¿Acaso Los Simpsons predijo el futuro otra vez? Algunos creen que un episodio del 2006 es inquietantemente similar a la catástrofe del sumergible Titán del 2023. Los fans han notado que la serie Los Simpsons ha predicho de forma inquietante muchas cosas que acaban haciéndose realidad. Por ejemplo, la presidencia de Donald Trump. También se cree que el show predijo diferentes resultados del Super Bowl, relojes inteligentes, que Siegfried sería atacado por su propio tigre en un show, el escándalo de corrupción de la FIFA, y que Donald Trump se candidataría de nuevo a la presidencia en el 2024. Ahora, los fans dicen que la serie también predijo que el sumergible Titán implosionaría bajo el agua mientras buscaba los restos del Titanic. En el episodio de la temporada 17 El Padre de Homero, Homero cree que halló a su verdadero padre, alguien llamado Mason Fairbanks, al que pone voz la estrella invitada Michael York. Los dos salen a buscar un tesoro submarino en los restos de un barco llamado Piso Mojado. Homero queda atrapado entre los restos del naufragio, se queda sin oxígeno, y se despierta en un hospital días más tarde con un destino diferente al de las cinco personas a bordo del Titán. Aún así, los fans afirmaron en Twitter que una vez más, Los Simpsons predijo el futuro. Por un lado, la serie ha estado al aire desde diciembre de 1989, así que hasta parece inevitable que acabe prediciendo algunos acontecimientos por coincidencia, y ese parece ser el caso con todos los ejemplos. Dicho esto, sigue asustando a los fans la similitud de este suceso. Un fan en Twitter escribió lo siguiente, antes de que se determinara que el submarino implosionó, y los expertos pensaban que la gente se estaba quedando sin aire respirable. Los Simpsons realmente predijo la situación del submarino, y que se quedarían completamente sin oxígeno. Esto realmente da miedo. Otra persona estaba claramente inquieta, haciendo la simple proclamación, vivimos en una simulación. Pero el incidente fue diferente en la vida real. El Titán emprendió su viaje para explorar los restos del Titanic el domingo 18 de junio del 2023, con cinco pasajeros a bordo, Stockton Rush, fundador de Ocean Gate, Hamish Harding, Paul Henry Nardole, Shazada Dawood, y Suleman, su hijo de 19 años. Los problemas empezaron casi de inmediato. Las comunicaciones del sumergible fallaron en las dos primeras horas. El jueves 22 de junio, las autoridades determinaron que los cinco pasajeros habían perecido, probablemente en una implosión. En una rueda de prensa celebrada tras una búsqueda exhaustiva, el contralmirante John Mauger, comandante del primer distrito de la Guardia Costera, dio la noticia. Los expertos creen que la implosión se produjo poco después de que se perdieran las comunicaciones, sobre todo porque hallaron restos del Titán cerca de los restos del Titanic. A pesar de las diferencias, otro usuario de Twitter pareció sentirse señalado por las similitudes con Los Simpson, escribiendo antes de la rueda de prensa, "...cada detalle se siente como si hubiera sido diseñado para volverme loco." Mike Reese, anterior visitante de los restos del Titanic y autor de los episodios de Los Simpson, la depresión de Lisa, papá está loco y los años que vivimos, dice que, las chances de los supervivientes no son buenas. Así es, Mike Reese, antiguo showrunner y guionista de Los Simpson, tiene una conexión personal con la expedición. El 19 de junio, declaró a BBC Breakfast que no tenía esperanzas para los pasajeros a bordo, y lo sabía mejor que la mayoría. De hecho, Reese participó de tres expediciones con Ocean Gate, la empresa que fabricó el Titán, y sabía que sus medidas de seguridad no eran estupendas. Incluso dijo que, durante todas sus inmersiones, las embarcaciones perdieron comunicación con el control de Tierra. Me subí al submarino y pensé, bueno, puede que nunca salga de esto. Eso siempre te acompaña. Como los primeros días del programa espacial o de la aviación, se cometen muchos errores en el camino para averiguar lo que se está haciendo. Aún hay muchas preguntas sin respuesta en lo que respecta al Titán, y muchas de esas respuestas podrían no llegar. En cualquier caso, Los Simpson tiene la conexión más extraña, y su racha de predicciones continúa, al menos ante los ojos de los fans.